La nueva sensación de la cumbia, baila con Sabrina y disfruta, ya viene el baile del tubo, vámonos preparando ¡Don Ceren! Y arriba la bandida señores, arriba la cerecita, salud salud, oíste Siguiente la miente, siguiente la alegría, la calidad musical señores para los 11 Adelante de los Estados Unidos, adiós, Julito Bueno Chirano, no me lleves tu cariño, la niña está en ti, quiere mi amor Bueno Chirano, no me lleves tu cariño, la niña está en ti, quiere mi amor Si sabes tu muy bien, me sufro por tu amor, orgulloso es más, te sabes que dirá Amores tus tendranzas, riquezas de la banda, me reconoce gracias Mi cariño, la niña está en ti, quiere mi amor, orgulloso es más, te sabes que dirá Amores tu cariño, la niña está en ti, quiere mi amor, orgulloso es más, te sabes que dirá Amores tu cariño, la niña está en ti, quiere mi amor, orgulloso es más, te sabes que dirá Amores tu cariño, la niña está en ti, quiere mi amor, orgulloso es más, te sabes que dirá Amores tu cariño, la niña está en ti, quiere mi amor, orgulloso es más, te sabes que dirá Amores tu cariño, la niña está en ti, quiere mi amor, orgulloso es más, te sabes que dirá Amores tu cariño, orgulloso es más, te sabes que dirá Amores tu cariño, orgulloso es más, te sabes que dirá Oye, lo 기다�iaется, te abrazó Amores tu cariño, orgulloso es más, te buscó Amores tu cariño, orgulloso es más, te buscó Me dejaste que te quiera, si me ibas a abandonar, sabiendo que si tú eres, yo no voy a venir jamás. Mírame, estoy llorando, porque te voy, soy pobreza, que nunca me quisiste, que tu amor da una presión. Mírame, estoy llorando, porque te voy, soy pobreza, que nunca me quisiste, que nunca me quisiste. Y que tu amor da una presión. Saludos a la familia de Ángel Bordeaux, sobranacionales, amigos, para Mi Farma. Saludos a IFA para ustedes, chicas, chicas hermosas, garanta.